¡Hola! Yo soy Dani. Yo soy Cris. Y somos el equipo Motofest. Y estamos muy felices de haber sido seleccionados en la primera serie del Workforce que es su mismo equipo en Monterrey Nuevo León. Esperemos les agrada nuestra presentación que hemos preparado con mucha dedicación y esfuerzo. Gracias por todo su apoyo. ¡Bye! ¡Iniciamos fuerte al aplauso equipo 18 Motofest! ¡Ja, ja, ja! ¡La tierra fue ahí! ¡Ha comenzado! ¡Y en manos del Marparo Kandor ha sido devastado! ¡Ondrary Link y sus aliados devolver la paz a este reino! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! Mi perro ha sido todo un éxito Con otra fuerza por mi poder Nadie, sin depotar mi cargo Yo, Katov, Kredivar Por fin, triunfaré ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? Y no, ¿qué le he dicho? Tengo que salir de una manera con solo no. No, 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 no. No, no, no. Y por favor, yo lo voy aiar a mí. No, 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 no. Y no, no, no. Cuando se atreven, el mundo después de destruir. Si quita el candado de muerto a la situación, se van a repetir. Una batalla a uno de mi niña, prepárate para el final. ¿Qué? ¿No son las flechas de luz? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!